¡Aló, aló! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Gracias por estar aquí! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo están todos en este día de hoy? Gracias, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Hola, hola, hola. Hola, Jami. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Kelix? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Bienvenidos a todos y todas, a las personas que están aquí en vivo y también a los que están viendo el video grabado. Es un placer estar aquí con ustedes. ¡Kelix! ¡Bienvenida, Kelly! Gracias por estar aquí conmigo. Hoy estamos hablando de dos cosas, ¿verdad? Porque hoy es jueves y todos los jueves es jueves de agradecimiento, ¿verdad? ¡Agradece y jueves! Gracias igualmente. ¡Ay! Gracias por los corazoncitos. ¡Gracema! ¡Bienvenida o bienvenido! Si hablo inglés, sí hablo inglés, hago un video igual en inglés justo antes de esto, a las 11. Hago el video en inglés. Entonces, hoy estamos hablando de agradecimientos. Es los martes y los jueves, de verdad, que para mí son días donde nos enfocamos aquí en expresar el agradecimiento. En la vida, en el mundo y en ti. Entonces, el día de hoy quiero hacerte una propuesta. Y la propuesta es que controlemos los pensamientos. Pero te quiero decir exactamente cómo hacer esto. Entonces, primero te digo esto. Tus pensamientos crean tu mundo. Y quién tú eres el día de hoy y a dónde tú estás el día de hoy está basado en tus pensamientos de ayer. Qué belleza, ¿verdad? Así que, si tú controlas tus pensamientos, tomas control de tu vida. Y con eso, quiero que apliquemos esto exactamente al agradecimiento. Entonces, el día de hoy quiero que nos enfoquemos en los agradecimientos. En vivir un día donde debe de controlar exactamente cada cosita que hacemos y cada cosita que decimos, ¿verdad? Y cada pensamiento. Que enfoquemos los pensamientos en el agradecimiento, en el amor, en la paz. Y simplemente enfocarnos en esas áreas, cambia cómo vivimos nuestro día. Y cambia cómo vamos a vivir el día de mañana. ¿Verdad? Cuando estamos viviendo en agradecimiento, estamos en alta vibración. Y cuando estamos en alta vibración, estamos en alta vibración.